Inmediatamente comenzaron a disparar, diciendo, somos policías, somos policías, al suelo, al suelo, todos somos policías. Son los que se han llevado la avioneta, al piloto lo redujeron, igual que a todos nosotros. Es la palabra del testigo clave de la avioneta valorizada en 200 mil dólares, secuestrada en Yurimaguas. Lo que piensan que sería para droga, es lo único que dicen. En estos lugares tan lejanos, no hay presencia policial, y tampoco tenemos seguro. Esta noche, la historia detrás de este secuestro, que ha arremesido a todo el país. Tenemos más de 12 años esperando en todo el Amazonas, como la empresa líder, nunca nos ha pasado esto. Todos los ojos están en la selva peruana, en esta avioneta modelo Cessna 206, de la empresa Saeta. Monomotor con capacidad para cinco pasajeros y ligera para pistas cortas. Una aeronave que continúa con paradero desconocido. No solamente nosotros volamos con pasajeros, sino hacemos servicio a la comunidad con la aeronave. Tenemos transporte aeromédico, sacamos pacientes, lo llevamos a ciudades más grandes, hospitales más grandes en general. Iquito, Yurimaguas, Tarapoto. Este martes, en la mañana, cinco sujetos, mimetizados como pasajeros, abordaron la avioneta en el aeródromo de San Lorenzo, en Alto Amazonas, en la región Loreto. Compraron los cinco vuelos, la capacidad de cinco aeronaves, y viajaron. Normal, se hicieron pasar, la chica tenía casco de ingeniera, tenían N.I. falsos. Se les revisó su equipaje, no había nada. Desde San Lorenzo, realizaron un trayecto de 20 minutos hasta el aeródromo de Jeberos. Supuestamente eran ingenieros que venían a ver el colegio, la obra, etc. Pero sí me llama la atención que no nos hicieran daño, y por otra parte, que expulsieran sus rostros con normalidad. O sea, como dándose a conocer. Una vez allí, desembarcaron frente a otros pasajeros, entre los cuales estaba Profetáneo Laucata Zamora, párroco de la iglesia de Jeberos. Simplemente al lado de la avioneta, nunca se apartaron estos señores. Ya nos tocaba embarcarnos nosotros. Los sacaron unas pistolas, yo particularmente pensé que era un tiro de los que salen a cazar con estos cartuchos. De pronto, el viaje de rutina que iba a hacer el padre Profetáneo, se convirtió en una pesadilla. Yo vengo acá, bueno, ¡pá! ¡Me vas al fuera, suelo, suelo! Los falsos pasajeros realizaron disparos y amenazaron a todos en el aeródromo. Y luego comenzó a disparar más, alarmando a la gente, que eran policías, son policías. Y al final se me acercaron ya violentamente y me dijeron, ¡al suelo! Ya me tumbé al suelo ya, porque ya venían ya, o sea, venían disparando en realidad. En cuestión de segundos, los delincuentes redujeron al piloto y se apoderaron de la avioneta. Cuando ellos comienzan a despegar con la avioneta, el que me estuvo apuntando tenía dificultad de cerrar la puerta. Entonces, lo más probable es que lo hayan botado a la puerta, le hayan pateado y se haya despegado. Bloquearon el sistema de rastreo y volaron hacia el sur. Rápidamente, la noticia alertó a todo el país. La Fuerza Aérea y la Policía Nacional activaron los protocolos para atender la situación. La empresa sobrevoló otra unidad para realizar la búsqueda aérea. Nosotros nos adelantamos ayer, hemos estado sobrevolando en el perímetro que podía tener la autonomía de esa aeronave, que es aproximadamente tres horas, tres horas y media. Hemos hecho un perímetro, hemos volado sobre esas zonas y nos lo hemos encontrado. Horas después del secuestro, encontraron muy cerca de la zona la puerta de la avioneta. Lo más probable es que lo hayan botado a la puerta, le hayan pateado y se haya despegado. La puerta de la avioneta lo han rescatado hoy día. Este agricultor lo había traído y también justo llegaba la policía. Según trascendió, el objetivo de estos delincuentes sería sacar la aeronave del país. Que el trascendió es un transmisor de posición en el radar. Lo apagan, lo inactivan y continúan con el vuelo. Han tenido que recargar, se han querido sacar la aeronave del país. Este hecho ha generado preocupación en la población de esta zona del país. Lo que piensan que sería para droga es lo único que dicen. En estos lugares tan lejanos no hay presencia policial y tampoco tenemos seguro. Gracias a Dios al menos llega la avioneta porque el acceso es muy complicado a estos lugares. La Policía Nacional del Perú mantiene la reserva del caso mientras continúa la ardua búsqueda de esta avioneta valorizada en 200 mil dólares que hoy está en poder de delincuentes. Gracias por ver el video.